Fue tu canción, tiernamente para mí. Cantaba el mar, tiernamente como tú. Momento aquel que recordaré porque fuiste tú para mí. Qué bello es cerrar los ojos y así. Repide el mar tiernamente su canción. Y murmura, obtienes mentir. Sentir nada en ti sin ser de ti como eres tú. No. Que bello es cerrar los ojos y así. Me pide el mar de no escuchar su canción. Y murmura, oh sientes mentir. Nada hay en ti sin ser de ti como eres tú.